tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de manera eficaz dirigido a los dispositivos ios es decir a los ipad a los iphone a los ipod dos que se encuentran en la siguiente problemática ya lo destacó esto va únicamente para usuarios específicos donde se les ha olvidado la contraseña por completo no quieren restablecerlo pero deben de hacerlo porque se les ha olvidado la contraseña más sin embargo tienen todas las credenciales de manera eficiente restablecerlo ojo pero de una manera completamente rápida sin ninguna clase de dificultad omitiendo este salto de contraseña hablo de este programa que nos va a ayudar es password hay un blog si compatible con un año es 16 un programa que es pionero para remover los códigos de 4 de 6 dígitos todos hay de face haití restablecimiento sin la contraseña pero en el caso de que obviamente tú seas el propio dueño no dispositivos de terceros no dispositivos de segunda mano así es que bueno ya lo tenemos aquí también hay un giveaway del 20% de descuento de pascua así es que todos los enlaces van a estar ahí abajo en descripción dicho mencionado que ya sabemos cuál es la problemática donde tenemos este dispositivo que pues he olvidado la contraseña tengo una copia de seguridad tengo todo actualmente a poder y lo que es la cuenta del light club todo de manera eficiente no quiero estar recurriendo a lo que es el itunes no quiero estar recorriendo a otros métodos absurdos quiero utilizar lo que este programa y nos va a estar ayudando a ello así es que vamos allá y ok ya tengo conectado el dispositivo y bueno tenemos varias opciones acá en el programa eliminar la idea pulgitar tiempo de us omitir lo que es la administración de dispositivos móviles le podemos dar aquí en iniciar y bueno nos reconoce lo que es el iphone le podemos dar clic acá en iniciar y nos advierte que se va a descargar la versión más reciente si ya estás en un año 16 en un año 15 bueno va a volver a tener la versión más reciente para que salte ese tremendo bloqueo esa tremenda restricción ese tremendo fallo que está teniendo tu iphone y le podemos dar de igual manera en descargar o ya podemos tener lo que es el ipc w ya descargado así es como es mi caso le podemos dar a iniciar y comienza a llevar a cabo el proceso donde de primera instancia verifica el firmware correspondiente de tu dispositivo del ipc w y posteriormente estará removiendo toda clase de restricciones aunque dice que quitando el código de seguridad si bien es cierto si no tenías eso ninguna clase de código más bien te arrojaba lo que es que el iphone está disponible bueno hace uso de remover está este problema este fallo y después vuelve a restablecer todas las configuraciones predeterminadas y esto se lleva dire que es el propio dispositivo ahí estaremos terminando toda la configuración un proceso que puede llegar a ser un poco tardado alrededor de 10 a 15 minutos y vamos a esperar a que termine hay todo ello es pero él prácticamente el dispositivo entre el modo de efe u y comienza el proceso de remover toda clase de fallos en el dispositivo y recuerda que los enlaces de paz fatal fue un bloque te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y vuelvo a recalcarlo porque youtube ya sabes cómo es poco porque utiliza lo únicamente en entornos controlados a utilizarlo de forma responsable y con tus propios dispositivos así es que siempre hay algo está recalcando porque youtube ya sabes cómo es de pesado así es que bueno vamos a esperar un poco a termine de resolver los problemas y pauso y regreso y una vez que ya ha finalizado nos lo destaca y el programa en lo que os ha quitado con éxito si te gustaría compartir lo que ha realizado pasos hay fue un locker compartir en facebook o darle aquí en hecho y tal cual bueno ya vamos a pasar todo directamente de una manera completamente agilizada de manera rápida estarás viendo que es el idioma ahí establecer lo que es la contraseña de wifi y también ahí llevar a cabo ciertos valores para que de configuración que es claro es muy prioritario esto y es muy importante tener una copia de seguridad para que prácticamente siempre es lo primordial cuando tengamos un dispositivo iphone así es que pues ya de esta manera tendremos acceso a nuestro dispositivo llámese con ellos 15 llámese con ellos 16 o una versión que es anterior así es que sin duda un programa que es eficiente para tener nuestro dispositivo sin ninguna clase de fallos y ninguna clase de problemas no solamente centrado en eliminar allí de apple llevar a cabo el desbloqueo de código de seguridad sino también a veces cuando está atascado en esta clase de restricciones como es que el iphone no está disponible así es que ojo porque todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción te voy a estar compartiendo también una guía exhaustiva de ellos 16 alguna clase de errores que se estarán presentando pues también ahí está una guía de paz para que de hecho está completamente detallada también abajo en la descripción una vez que terminemos la configuración tendremos acceso a nuestro dispositivo y de esta manera tenemos un dispositivo eficiente así es que hasta aquí debe estar despidiendo nos veremos hasta en un futuro vídeo máster tuto suena pisado y 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 Gracias por ver el video.